La conciencia Es un milagro improbable que surgió sobre la Tierra ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día Nuestros polos se están derritiendo Estamos buscando nuevos planetas habitables Para 2050 tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas Hoy las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables Los datos son el nuevo petróleo del mundo Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando Toma conciencia hoy Congreso Futuro Ideas para cambiar el mundo Buenos días y bienvenidos a esta cuarta jornada de Congreso Futuro Que iniciamos con el tema Razón y Espíritu ¿Cuál es el propósito de la ciencia? ¿Está efectivamente al servicio de la evolución humana? ¿Qué rol debiera cumplir en la sociedad? Reflexionaremos acerca de estas interrogantes junto a Fauzia Shafi Profesora en la Universidad de Túnez Y junto a Cecilia Montero, doctora en Sociología Fauzia Shafi es doctora en Física y profesora de la Universidad de Túnez Además es directora del Instituto Preparatorio de Estudios Científicos y Técnicos en la Universidad de Castage Fue secretaria de Estado del Ministro de Educación Superior En el primer y segundo gobierno de transición después de la revolución 2011 en Túnez Promueve la autonomía del pensamiento Y nos alerta sobre la posible instrumentalización de la ciencia Para servir propósitos ideológicos en el mundo occidental y en los países musulmanes Bienvenida, Fauzia Muy buenos días, vengo de Túnez Soy tunecina y estoy feliz de estar con ustedes hoy Muchas gracias a los organizadores del Congreso del Futuro Por haberme propuesto hablar de mis preocupaciones Voy a darles a conocer algunas reflexiones sobre la autonomía del pensamiento Que he desarrollado en un libro titulado La ciencia con velo Defender la ciencia y por la autonomía del pensamiento ¿Por qué es importante hoy en día? Porque el dogmatismo está presente y que amenaza el entendimiento entre los pueblos Puede llevar a la violencia Porque los crímenes, los masacres son el hecho de fanatismo en nombre de una verdad absoluta De una ideología que excluye y condena al otro No son las ideas de la ciencia las que generan pasiones Sino las pasiones utilizan la ciencia para apoyar sus causas Y eso es lo que decía el gran científico francés François Jacob Premio Nobel de Medicina en 1965 Estamos perdidos con las diapositas Premio Nobel de Medicina en 1965 Que también mostró su admirable valor durante la Segunda Guerra Mundial Para François Jacob no es solo el interés lo que hace que los hombres se maten Sino también el dogmatismo Nada es tan peligroso como la certidumbre de tener razón La certidumbre es la palabra clave del dogmatismo Que solo reconoce una verdad Mientras que la ciencia, el proceso científico Cuestionó el tema de la verdad intangible y eterna La ciencia se apoya en la duda La ciencia se apoya en la duda Es lo que decía el sabio árabe Jaheit Que estaba dotado de un gran sentido de la observación Espíritu curioso y que algunos consideraban como uno de los precursores De la evolución de las especies Lo demostró en su famoso libro El libro de los animales Kitab al-Yahawaii ¿Qué es lo que decía? Hablaba de la duda y de la certidumbre Entonces, si hay grados en la duda No se conoce ninguna escala Para la fuerza y la debilidad de la certidumbre Oponer la duda a la certidumbre Es un tema que ha estado en el corazón de la ciencia Porque la ciencia no ofrece una verdad absoluta Contrariamente al dogma religioso y a los mitos Las teorías científicas evolucionan Nunca son definitivas La ciencia pasa por la interrogación Las vacilaciones Nuevos experimentos Buscar una explicación coherente Aun cuando esto Ponga en duda las ideas que han sido bien establecidas La ciencia se hace gracias a los científicos Y gracias a su valor A pesar de los ataques de los que sufren Uno de los ilustres personajes Que han contribuido para hacer avanzar la ciencia Es una mujer, Hipatia Hipatia de Alejandría Quien vivió al final del tercer siglo Y de principios del cuarto siglo Era matemática, astrónoma, filósofa Estudió el pensamiento de Platón Su conocimiento científico Ilustró la escuela de Alejandría En aquella época La iglesia cristiana Consolidaba su poder Y quería poner fin A la influencia pagana Por esta razón Hipatia tiene un fin trágico Muere en el año 415 Asesinada por cristianos fanáticos Que no aceptaban que fuera pagana Es probablemente la única mujer científica De la época antigua Y su vida Es la ilustración de la intolerancia La intolerancia La intolerancia La intolerancia La intolerancia Marcó la historia de la ciencia Durante los siglos Aquellos que Se atrevieron a cuestionar Ideas bien establecidas Fueron perseguidos Y también ejecutados En el año 1600 El astrónomo y filósofo italiano Giordano Bruno Fue quemado en Roma Y de qué crímenes se le acusaba Se había Había osado Cuestionar El mundo Que se conocía en esa época Y había propuesto Una infinidad de mundos Proponía un universo sin límites Poblado de numerosos mundos Era una visión que la iglesia No podía tolerar Y a Bruno se le acusó de herejía En las cartas que envía a la iglesia Durante los ocho años Que pasó encarcelado Antes de que lo quemaran Escribe entre otras cosas No se cerrará el debate Después de que me hayan quemado Sino al contrario Estará abierto Se abrirá después de que me quemen Y quizás Por eso mismo Se abrirá a la humanidad entera Poco tiempo después Esto es muy sensible Galileo no quería aparecer El Galileo no quería aparecer Poco tiempo después La iglesia reacciona Ante los escritos de Galileo Que al igual que Giordano Bruno Había aceptado Había apoyado El sistema Céntrico de Copérnico Y Él había destacado Que El mundo Sublunar No era perfecto Había visto el estado solar Montañas en la luna Y de esta manera Cuestionaba El modelo de Aristóteles Que era defendido Por la iglesia cristiana En el año 1633 Lo condenan Y lo obligan A abjurar De manera pública Dice Abjuro Maldito Y odio Los errores Y herejías Y de manera general Cualquier otro error Herejía O creencia Que vaya en contra De la Santa Iglesia Gracias a este combate De los Científicos Hace cuatro siglos La ciencia Ha avanzado En el occidente Porque en el siglo De las luces En el siglo XVIII Se consagró El reconocimiento Del individuo El reconocimiento De los derechos Fundamentales Entre los cuales Está la libertad De pensamiento La autonomía Del conocimiento Con relación A la religión Se impuso Poco a poco En Europa Mientras que En el mundo musulmán Que era tan productivo Y que dejó Una gran herencia Cultural Se cerró Este mundo musulmán Se cerró Y la ciencia Fue desapareciendo Poco a poco En estos países Hablo de las tierras De islam Donde El dogma Hizo callar La inteligencia Los científicos Que se atrevieron A contribuir En el conocimiento De la ciencia En el mundo musulmán Durante varios siglos Habían desplegado Su sentimiento crítico Su sentido crítico Habían ejercido Su razón Para comprender el mundo Pero esta actitud Intelectual Desapareció Poco a poco Y hubo que esperar El siglo XIX El siglo Del renacimiento Musulmán Para que las ciencias Exactas Pudieran de nuevo Destacarse ¿Qué pasa actualmente En este principio Del siglo XX En que la ciencia Y las tecnologías Están presentes En todas partes ¿Qué pasa con la autonomía De la ciencia? Se observa Que el enfrentamiento Entre ciencia Y creencias Y dogmática No han desaparecido Los fundamentalistas De todas partes De oriente Occidente Del norte Y del sur Quieren imponer Su visión Del conocimiento ¿De qué se trata? Proponen una ciencia Relacionada Con la religión Y destacan Una visión Congordista Defienden Que la ciencia Moderna Existía En los textos Sagrados Pero toda la ciencia Moderna No significa Todas las teorías Hay que poner De lado La teoría De la evolución Porque no Correspondería Entonces Actualmente Se encuentra abundante Escritos En internet Videos Con el título Los milagros Científicos Del Corán Me explico Vamos a tener Versetos Del Corán Presentados Como si fueran Prueba De la conformidad Del texto sagrado Del Corán Con la conquista espacial El Big Bang El Antimateria Es una exégesis Científica Que explota El impacto De ciertas palabras Mágicas Como el Big Bang O la Antimateria Y este Procedimiento Concordista No hace La unanimidad No todo el mundo Está de acuerdo Porque para algunos El texto coránico Suscita reflexión Sobre los misterios Del mundo Incita a comprenderlos Pero su objetivo Real Su objetivo Último Es guiar A los hombres En el ámbito religioso Esta reapropiación De la ciencia Por lo religioso No es específica De los musulmanes Es también La actitud Del fundamentalista Del fundamentalista Indú Que considera Que le vedá Es decir Las vedas Los textos sagrados Fundadores del hinduismo También contienen Toda la ciencia moderna Entre otros Entre otros Quieren demostrar Suele ser un público Que tiene poco conocimiento científico Que tiene poco conocimiento científico Y se presenta el discurso De una manera sencilla Mientras que La ciencia No se puede explicar En dos palabras Comprender el Big Bang Con dos frases mágicas Que van a hablar De la expansión Del universo Es una ilusión El espíritu científico Es desvelado Porque propone Trozos de ciencia Y además Los asimila Con verdades eternas Es un desvío De la ciencia Pero también Es un desvío De la religión Porque Estamos muy lejos De la espiritualidad Y este doble desvío Desacraliza Los textos sagrados Y Sacraliza La ciencia Me gustaría ahora Hablar de otro peligro Relativo a la relación Entre ciencia y religión Se trata de la refutación De la teoría De la evolución Que hasta ahora Solo afectaba A los creacionistas Anglosajones De hace un siglo Pero actualmente Es También El hecho De corrientes Fundamentalistas Musulmanes Propongo Recordar un momento Marcante Entre el enfrentamiento De los creacionistas Anglosajones Con las asociaciones De defensa De los derechos Cívicos Es Es lo que se llamaba El juicio Del mono En 1925 En Tennessee En una ciudad De Tennessee Fue una gran batalla Jurídica El principio De una larga Serie De debates De juicios En Estados Unidos Entre Por un lado Los creacionistas Que quieren ocupar El terreno De la escuela Y las asociaciones De defensa De los derechos Cívicos Pero la máquina Creacionista También se despliega Atrayendo al público A museos Y estos van a competir Con los museos Científicos De esta forma Aquí pueden ver Uno de estos museos En los que Los creacionistas Anglosajones Ponen en escena Su visión bíblica Del origen Del mundo Utilizando Lo que llaman La ciencia De la creación Y a lo que aportan Pruebas científicas Que se presentan Como la única Versión verídica De la historia De los seres Vivos Y de la historia De la tierra El Creation Museum De Kentucky Utiliza una escenografía De alta tecnología Que muestra A Dan y Eva En el jardín De Edén Y niños Que están al lado De los dinosaurios Cerca de los ríos De Edén Hace poco Los fundamentalistas Musulmanes Coincidieron Con los fundamentalistas Anglosajones En esta batalla Contra Darwin Y su filosofía Materialista En realidad La evolución biológica No era un problema No era un problema Sensible En los países Musulmanes Lo mencioné Antes Que en el siglo VIII o IX Ya se había hablado De la evolución De los seres vivos Pero Este problema Esta refutación De Darwin Se hizo presente Cuando El extremismo Musulmán Se hizo más fuerte A partir de los años 70 Y Además Internet Contribuyó A propagar Esta batalla Contra Darwin Como sus equivalentes Occidentales Al igual que Sus equivalentes Occidentales Los creacionistas Musulmanes Afirman que Todas las especies Existen desde la creación Los fósiles Serían la prueba De que los seres vivos Nunca cambiaron Y los arquifósiles Son la prueba De que la evolución Es una teoría falsa Y al igual que Para los concordistas La refutación De la evolución Biológica No deja A los científicos Indiferentes Y reaccionan Y demuestran Que esta refutación No tiene ninguna Base científica Solo propone Contraverdades Es importante Recordar Como lo hice Al principio De mi presentación Que el conocimiento Científico Proviene de un Cuestionamiento Libre Y que la autonomía Del pensamiento Ha permitido El nacimiento De la ciencia Moderna Consagró La separación Entre la esfera De lo religioso Y la esfera Científica Esta separación No significa Oposición Dejemos hablar A dos grandes Científicos En primer lugar George Le Maître Quien era un sacerdote Católico Y matemático Fue el primero En 1931 En proponer La teoría Del átomo Primitivo Más tarde La teoría Del Big Bang Se negaba A sacar De su hipótesis Del átomo Primitivo Una prueba De la existencia De Dios Su punto de vista Es importante Sobre el tema De la religión Y de la ciencia Es importante No porque Fuera un sacerdote Católico No porque Fuera un matemático Físico Importante De nuestra época Sino porque Era ambas cosas El físico De Selen Paquistaní Musulmán Premio Nobel De física Tenía el mismo Punto de vista Que Le Maître Para Abdesalem La fe No tenía Cabida En el contexto Científico Hay Una ciencia Universal Sus problemas Y su metodología Son internacionales No hay ciencia Islámica Ni ciencia Hindú Ni ciencia Judía Ni ciencia De Confucius Ni ciencia Cristiana La ciencia Es el producto De una serie De contribuciones De inteligencias Todos los científicos Que contribuyeron Con entusiasmo En el descubrimiento En el descubrimiento De los misterios Del universo Que se persiguen A uno y día Con entusiasmo Nos lo han mostrado Estos últimos días Y me gustaría Destacar Que la investigación Científica Comienza con la interrogación Con la curiosidad Una Delicada La pequeña planta Decía Einstein Que era la curiosidad Este estímulo De investigación De investigar Los misterios Del universo Viene Principalmente De la necesidad De libertad Pero también Con la curiosidad Viene la emoción En la búsqueda De estos grandes Científicos Que han hecho Avanzar A la ciencia La emoción Va junto Con la razón La emoción Fundamental Es la que está En la cuna De cualquier Verdadera Ciencia Mientras más Avanzan En la ciencia Más llegan A la raíz De las cosas Y más profunda Es su mirada Y más Aumenta Su Sensación Decía Quien coincidía Con Einstein Para quien La emoción De los misterios De la vida Son un misterio Que hacen Que la belleza Y lo verdadero Que suscitan El arte Y la ciencia Y para concluir Me gustaría Destacar un punto Importante Para nuestra reflexión Y también Para nuestra acción Del futuro El enfrentamiento Real No es entre El mundo musulmán Y el occidente Es Entre los que quieren Imponer Su verdad única Su visión política Del mundo Y aquellos Que como yo Defienden La autonomía Del pensamiento Y están apegados Al respeto Del otro Y ante Los desafíos Actuales Me parece fundamental Considerar Que el saber No es un producto Útil Accesible Y que se puede Consumir inmediatamente El saber Tiene que ser Una actividad Compartida Que refleje El rico La rica herencia Intelectual Que implica El cuestionamiento Y que apela Al espíritu crítico Al sentido crítico En este sentido El conocimiento Es el principal Motor De la sociedad Del futuro Para garantizar Un desarrollo Durable Para nuestros países Muchas gracias Agradecemos La participación De Fausia Shafi Doctora en física Y profesora De la Universidad De Túnez Chile 12 ciudades 7 días 70 horas De transmisión Y 130 De las mentes Más desafiantes De todo el mundo Se unen Para imaginar Y reflexionar Sobre el futuro Del planeta El mayor encuentro De ciencia E innovación De América Latina Congreso futuro Ideas Para cambiar El mundo Del 15 Al 21 De enero A continuación Queremos dejar Con ustedes A Cecilia Montero Cecilia es doctora En sociología De la Universidad De París Ha dedicado Su carrera A la docencia E investigación Y actualmente Es presidenta De Espacio Índigo Un centro pluralista Abierto a todas Las iniciativas Disciplinas Y corrientes De pensamiento Comprometidas Con el proceso De evolución De la conciencia Humana En su libro De la ciencia A la conciencia Un viaje interior Desarrolla Una reflexión Personal En torno A la capacidad De la ciencia Para hacerse cargo De grandes preguntas Fundamentales Y permitirnos Entender el sentido Profundo de la vida Invitamos al escenario A Cecilia Montero Muy buenos días ¿Cómo están? Cuatro días ya De maravillarnos Con todos los conocimientos Que nos proyectan A futuro Y yo quisiera Parar un poquito Con ustedes Y más que pensar En el futuro Pensar En cómo estamos hoy Y por eso Les pregunto Cómo estamos Y voy a comenzar Por mí En estos días Estoy Estoy siendo Atravesada Por la vida De una manera Muy fuerte Y he querido Compartirlo con ustedes Porque tiene todo Que ver Con lo que nos preocupa Hoy El día primero de enero Tuve El privilegio De acompañar A mi hermano Rodeado de su familia A dejar esta vida Mi hermano menor A acompañarlo Hasta su último suspiro Y justo Los días Siguientes Me quedé Con la sensación Esto es Un gran dicho Del maestro Zen Tishnatan This is it Esto es Una perplejidad enorme Y hace poquitos días El domingo pasado Me encuentro En un torbellino A raíz de Un Parto De mi hija Que se adelanta Y estoy en la sala De parto Recibiendo A mi nieta Al nacer Qué maravilla Qué maravilla La vida Y también La muerte Estamos naciendo Y estamos muriendo Permanentemente Y es desde ahí Que quisiera Comentarles Algo Quizás Un poquito Distinto A lo que Ustedes Han estado Escuchando Que viene De mi experiencia Respecto En realidad A preguntas Muy fundamentales Y que Cuyo Cuyo origen Es Una inquietud Personal Que arrastro De Como socióloga Trabajando En políticas Públicas Por qué Por qué No resulta Por qué No resulta La reforma Educacional Por qué Es tan difícil Hacer un sistema De transporte Sabemos Tanto Tenemos Tanta Información Y pareciera Ser Que no Estamos Llegando A la complejidad De lo que Se requiere Y no quiero Usar la palabra Resolver Porque creo Que se trate De eso Entonces quisiera Desde aquí Desde esto De que muere Y nace Entrar Primero Invitarlos A ustedes A preguntarse Más que volarnos Al futuro Mirar Qué es lo que Se acaba Qué es lo que Tenemos que Dejar atrás Y lo primero Para dejar atrás Es Observar Eso Que está Muriendo Reconocerlo Para poder Cultivar Lo que Están Haciendo Y No voy a decir Nada nuevo Porque ustedes Todos lo sienten Sienten Lo que está Lo que ya Nos sirve Lo que nos Hace mal Y lo que nos Hace mal Es Como he Titulado yo Esta presentación La separación El dualismo La oposición La polarización Y de dónde Viene eso Bueno de acuerdo A una larga Larga Indagación que yo He hecho Que es más bien De carácter Epitismológico Más que sociológico Eso viene De nuestra manera De pensar De la modernidad De la era industrial En que fue necesario Dividir y separar Para conocer Fue necesario Para la ciencia Y cada vez Lo es menos Reducir la complejidad De las cosas Para poder manipular Controlar Y de ahí Viene la tecnología El gran desarrollo Tecnológico Que tenemos Lo que es muy Funcional Pero lo que No sé Si fue tan necesario Pero ocurrió Junto Al mismo tiempo Con eso Fue Desacralizar El mundo Privilegiar Solo lo tangible Lo invisible Lo que se puede Medir Solo eso Pasó a ser Lo válido Lo otro Ilusiones Elementos irracionales Locura Y si eso Lo otro Lo espiritual Las grandes Fue dejado La filosofía Y fue administrado Por Las religiones El ser humano Fue despojado De eso Eso se está Ya Viendo Esa separación Esa manera De vivir Escindidos Ya No es solo Que no nos sirva Nos está enfermando A nosotros Y al planeta Nos tiene desconectados De nosotros mismos Del entorno Del ambiente Y de los demás Se puede decir Que esa es La gran inconsciencia Y el delirio En que vivimos Y en que forma Ocurre todo esto Ocurre En el momento En que uno Observa Un gran anhelo En todo el planeta Por sentido Por significado Ya no le Dejamos Las preguntas Por el sentido A las autoridades O filosóficas O religiosas Nosotros Estamos Necesitando Para vivir Para vivir Ni siquiera Vivir felices Vivir Necesitamos Sentido También Hemos visto Un clamor Por participar No seguimos Ya no estamos No estamos Dispuestos A delegarle A ciertas personas Por muy preparadas Que sean Las decisiones Tenemos más Desconfianza Pero no solo Por eso No porque sean Incompetentes Es porque Simplemente Somos capaces Nosotros De hacerlo Estamos empoderados Y tenemos La información A todas las edades De todos los sectores También Hemos visto Como los jóvenes Están Jugándosela Por un cierto Propósito En la vida Y lo que Hace Y escuchan Su corazón Escuchan Su anhelo Y se mueven Mucho más Comienzan A darse cuenta Y a sufrir Esto de que El sistema Les exige Ser un poco Anónimos Y su ser Les dice No Yo quiero hacer Algo con sentido Y por último Yo creo que Lo más importante Que algo aparece Algo aparece En este Congreso Pero que hay Muchos elementos En el mundo Ahora sobre eso Necesitamos Saber Quienes somos Y para donde vamos Necesitamos Una cosmovisión No podemos Enfrentar El cambio climático Si no compartimos Una visión No podemos Seguir Pensando Que el Estado Nos va a Resolver El tema Ambiental La tecnología O la ciencia Y al mismo tiempo No tenemos Una buena Cosmovisión En la cual Nos entendamos Podemos Cada uno Hacer pequeñas cosas Pero no nos sentimos Embarcados En este barco Que Ya veremos Está Haciendo agüita Entonces Las grandes preguntas Aparecen Cuando uno Se pregunta Lo que Este bagaje Que traemos Del siglo XIX Bueno Del siglo XX Las estructuras Las instituciones De las cuales Este edificio Es un emblema Cuando empieza A caer Esa manera De organizarnos Justamente Se abren Las grandes preguntas Vuelven Las grandes preguntas Y si ustedes Se fijan En una gran parte De las presentaciones Que hay Desde En la punta De la ciencia En todas Las disciplinas Están Estas preguntas Están Los científicos Haciéndose Las preguntas Que se hacían Antes Los filósofos ¿Qué es la realidad? ¿Cómo surge La vida? Y la más La más difícil De todas ¿Cuál es El origen De la conciencia? Esos son Los tres temas Que voy a Voy a tratar Y Decirles Aquí Recurriendo A las tradiciones Místicas Porque este panel Se trata De razón Y espíritu Respecto A lo que es La realidad Los místicos Ya de Mucho tiempo atrás Planteaban De una forma Muy bella Que el mundo Con toda su belleza Puede ser visto Como una pintura Y que es la conciencia El gran pintor Y quienes somos La conciencia Nosotros Entonces El nuevo concepto De realidad Que aparece A raíz De las Investigaciones De punta Que no voy A detallar Aquí Es que Esa realidad Objetiva Que está ahí Afuera Como la Aprendimos No existe La realidad Se diluye Ahora Y aparece Se diluye En su tangibilidad Y se aparece Cuando es Observada Y que no hay Lo más importante Es que no hay Separación Entre el sujeto Y lo que observa Y más aún Está surgiendo Una visión Muy cercana A la visión budista De que en la realidad Todo está emergiendo Permanentemente En dependencia En relación No estamos separados Unos de otros Ni con los árboles Ni con los elementos Estamos siendo Estamos todos siendo Subjuntos Y la vida El origen de la vida Proviene De la complejidad De los sistemas Que Funcionan No en forma Individualista Como funcionamos Nosotros Sino con una Inteligencia Colectiva Este es el nuevo Concepto De realidad ¿Qué pasa Con la conciencia? Lo que Con la conciencia Se ha avanzado Mucho Pero se ha avanzado En estudiar Los correlatos neuronales De la experiencia Científica Por eso es que Podemos manejarnos En la realidad virtual Porque los modelos Matemáticos Modelizan Nuestras experiencias Conscientes Pero La pregunta Aquí Respecto de la conciencia Y este congreso Está centrado En ello ¿Cómo es Que la mente El cerebro Porque siempre Se está buscando La conciencia En el cerebro ¿Cómo es Que la mente Genera La conciencia? Huxley Decía Que es como Frotar una lámpara Como Aladino Para que salga El genio Esa pregunta Todavía No ha sido Respondida Y la gran incógnita Es Si es posible Una ciencia De la conciencia Hay controversias En ese aspecto Lo que nos lleva De nuevo A este tema Del panel La razón Pensando Llegaremos A la conciencia Investigando Llegaremos A la conciencia Al parecer Las tradiciones Místicas Pueden ayudarnos También Y mostrarnos Que Por ejemplo Un ámbito Muy específico Como la educación La educación Sin espíritu La educación Basada en lo cognitivo A donde nos lleva Como decía La Gabriela Mistral Le decía A los maestros A los educadores Necesitamos Una educación Impregnada De espíritu Y ahí vamos Llegando Entonces Al tema Central De ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? No es estar dormido O estar despierto No es ser Bueno O malo ¿Ah? Somos seres Conscientes ¿Qué significa eso? De nuevo Un gran Místico Filósofo Indú Nos ayuda Con ese lindo poema La conciencia Puede ser Graficada Como Eso que está ahí Cuando pasa El film De tu vida Eso que permanece Eso que está siempre ahí Y que se Experimenta En el silencio Solo en el silencio Ustedes Cada uno de ustedes Es un ser consciente Desde que nace Hasta que se muere Esa Conciencia De la que estamos Hablando aquí Y si pudiera yo Darles algunos elementos Prácticos En lo que hemos visto Ya hace muchos años Que se está trabajando En eso El Dalai Lama Tiene un centro Que se llama Mind and Life Que trabaja sobre estas cosas Lo que se ve Es que cuando se acalla El ruido mental El pensar Lo emocional Todo lo que incluye La mente Cuando se logra Hacer eso Por cierto Con paciencia Y disciplina Aparece Esa vivencia Del ser Esa sensación De estar consciente Entonces Es como si Por darles Una pequeña idea Porque ya tengo Que terminar Es como si En una Si esa pantalla Fuera blanca O la pantalla Y el fondo La pantalla Está soportando Palabras Por ahí Desfila un film Es el film De mi mente Estoy pensando Voy a hacer esto De aquí Me voy a ir para allá Ese es el film Si retiro las palabras ¿Qué queda? La conciencia Cuando hago un trabajo De centramiento De entrar en mi silencio Empieza a calmarse Esa cháchara mental Esa gran cantidad Que son valiosas Por ahí Lo hemos experimentado El pensamiento racional Y empieza a aparecer Esa luminosidad Una cierta transparencia Una presencia La conciencia Y para terminar Ahí Él me fue Él me fue Quería decir algo Importante Es que tiene un lag Esto Soy muy apurona ¿No es cierto? Esa frase Lo que Las invito yo En esta vorágine De lo que vivimos Es a conectarse Con la vida Como iniciaba Con la vida y la muerte Estamos muriendo siempre Y estamos renaciendo siempre Y Lo que nos corresponde Como civilización Como sociedad Como seres humanos Es volver A unificarnos A integrarnos A recordar Que significa Volver a pasar Por el corazón La mente Ha creado el abismo La separación Las razas Las clases Y ha tenido Su fruto Eso Aquí estamos Viéndolo Pero es el corazón Que lo cruza Ese abismo No la mente Muchas gracias Y que tengan Agradecemos A Cecilia Montero Por compartir Su experiencia Y presentación Con todos nosotros Y reiteramos También los agradecimientos A Faus y a Shafi Por estar presente En este Congreso Futuro Enseguida Daremos inicio A la primera charla Magistral De esta cuarta jornada El shock De los antibióticos Recuerden Unirse a la conversación En redes sociales Con el hashtag Congreso Futuro 2018